Pez que eres un huevón Estamos en el avión Se escucha que se escucha que era perro de fondo Si No, no, el vídeo ese no, el vídeo lo he tenido que cortar porque se lo escuchaba de fondo No, no, pero se lo sigue escuchando igualmente A mí sea cuando entre para tirarnos ¿Y qué más bastamos? Mira, va Voy a tener que ir al puerto para ir ¿La Zaya continúe? Sí, me está cargando Mira, nos va a tirar el avión No, te veo Ahí escucho ya el ruido A la playa, ¿eh? Sí Escucha como me ha tirado Ya te estás moviendo, ¿no? Sí La marca amarilla Nadie, ¿eh? Como mucho había un AFK solo No, no, había gente ya redirigiéndose ¿Llegas a la marca? Sí, pero aquí ha caído gente No, que va Hay un paraca ¿A la derecha lo ves? Sí, pero va ahí arriba, ¿no? O viene para abajo Viene para acá Va, está allí donde estás tú Bueno, pues una carrera Hostia, me choco Aquí no hay arma Sí, hay para abajo Sí, hay arma ¿Sabes para dónde? Al establo Para ahí arriba, ¿no? No, no, para abajo, para abajo Dios, para el establo de abajo Sí Aquí no hay ningún establo Esto es de aquí, ¿no? Ahí donde va Voy con una copeta yo Se ha ido para la izquierda Para mi izquierda ¿La has visto salir o qué? Sí Vale, vale Lo que no sé es que está más lejos Si se ha quedado ahí o se ha seguido Espérate que me sube un volumen ¿Está abierta la puerta esa? Sí, sí Que si está abierta esa puerta ¿Qué puerta? La de esa casa No Pues entonces No sé dónde se ha ido Ahora se ha ido para abajo Tengo dos armas, tío Pena Estar aquí en las obras Estas, tío Pues ni idea Sí Sí, lo tengo arriba Detrás ¿Al suelo? ¿Y el otro? No Ahí, ahí Detrás Detrás En el mismo sitio Lo ha muerto Vale Este tiene un M4 Píllala Voy Y este también, tío Puedo ver si van equipados, ¿no? Bueno, tampoco No tienen balas Yo te doy, yo te doy Toma Toma Bueno Pues ya es nuestro esto He subido un poquito arriba Pues yo solo había visto uno, ¿sabes? Caer, digo Sí, yo Punto por otro porque El efecto reflejo Me ha hecho pensar que había otro más Pero menos más Sube, sube Punto silenciado de pistola Eso que arma, ¿eh? M4 Una saiga, tío Voy a botar aquí una saiga Bueno Te busca coche, tío Y loteamos Vale, tenemos coche Lota tranquilo ¿Eres tú que está encima de la casa? Sí, ¿no? Sí Volte 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 me veo más rabia, me da que iban los dos con una puta M4, ahora entras tu y vamos con una mierda hombre yo iba con la cara, sin mira, pero iba con la cara la encontré ya, el silenciata ya solo me falta el carro vamos a un chaleca a ir otro ¿cascodo tienes? si vamos yendo, ¿no? me da a mi que si me hubieran cambiado la AKM por una puta AK-47 ¿cómo? me hubieran cambiado la AKM por una AK-47 bueno pero la AKM creo que es la AK-74 no, la AK-74 tiene en cañón corto no, la que tiene en cañón corto es la AK-47, que es la más pequeñita no, te equivocas te ha hecho la pichón lío pues era la AK-105, la grande entonces no, yo creo que la AK-105 tiene que ser alguna versión sube es alguna versión de que tenga Rirra o algo de eso no, aquí sale AK-74 la larga bueno me refiero en tamaño sí, pero AK-74 tiene el cañón más corto que la segunda Rirra o algo de eso interesante interesante la piedra que no se puede atravesar la 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 vez que es a volar a volar a volar a ver que aquí nos encontramos que va a haber gente ya te voy a echar gasolina que esta cosa fatal voy a avisar al dueño de ese camión disculpe caballero su camión está en llave mira un regalito ¿lo quieres o la tienes? no, la tengo con la M16 pilla a pie de las balas le he pillado uno ya va, aquí a tomar por culo la esta hay una empuñadura ya llevo no hay nada ahí pistola ¿no se puede salir? no joder joder por aquí bueno pues pues se volve vamos que el escalón este lo tengas que saltar tiene huevo si pasa mucho en el gallinero ese en el ring con las gradas no hay por el camino que para algo la han hecho un diseñador que se ha pegado una semana trabajando para hacer este puto camino de mierda no vamos a cogerlo y para no rellenar lo de de césped y para que acaba aquí para que empiece ahí y para que acaba aquí aquí acaba muy bien muy bien desarrollador muy bien un camino muy ah mira que sigue por aquí solo había que atravesar un contenido de 20.000 litros está abierto vaya abierto 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 oh abierto creo que la carretera se corta si se cortaba cerrado 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 bueno no sé si ha sido una idea venir por aquí pero tendríamos que lotear algo más ¿le apetece si se cree? está súper lejos no nada de al lado volar se ve ya no todavía no se ve creo que está en la casa que hay allá arriba detrás del perolo por ahí que ahí escucho tiros ¿no? vale al perolo ese donde vamos ok ok uh a ver no veo nada cubre cubreme por la izquierda que no me disparen desde la izquierda ¿vale? tienen que estar ahí dentro vale por detrás un tío tu izquierda al suelo cubreme que voy para ti cubreme por la derecha cubreme por la derecha tu derecha cuidado que está sigue disparando a aquel escucha granada? si mía voy tras tuyo está tocadísimo el otro al lado buena pues cuidado a la derecha no te descuides ¿vale? el crey todavía no se ha loteado ¿un car para mí? no vámonos solo llevarme 16 el tío sí, sí un mojón pa' ti ah pues ese será un mojón pa' ti pues yo ya voy gordo y el crey donde nos lo hemos dejado delante vamos a nuestra piedra anda que estamos muy cómodos ahí vale le veo le tiro un pepo para el crey vale me tiro un par de onda ¿queréis a lotearle? y te cubro espera, me estoy curando saco ¿tiene analgesia o esa mierda? te puedo dar uno y coca cola te puedo dar dos no, me refiero a vos y no tenía tengo, tengo un momento, voy a hacer un humo táctico vete a lotearlo por la izquierda vale, y te cubro derecha me disparan me vuelvo atrás, atrás no los he visto he abortado no se donde he mandado te han tenido disparate de la derecha pero yo es que tampoco lo veo me han disparado a ti a mí manda con un MK ¿nos vamos? que es peligroso vamos si, si más o menos vamos bien te voy a llevar la K menos llevar a una por cuatro, ¿no? una por ocho no, 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 no pasa nada no pasa nada, no pasa nada tampoco lo veo no, 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 no vamos a tener que bajar del coche bájate del coche tira pa arriba tira pa arriba de coño están, tío toda la puta sartén la te ha atao ¿te armas eso? una MK creo el coche no lo iban a reventar ya a ver que vale a ver que quiere atirar al K ¿Dónde? ¿Dónde le ha tirado el Kray? ¡Buah! Ahí al lado. Mira, mira, lo veo, lo veo, lo veo. Están ahí enfrente. ¿Eso son? 30, sí. Lleva una. Tío, pero son tres, tío. A ese le he pegado dos tiros. Hay un tío viniendo para acá, ¿eh? ¿Dónde? No lo veo. En el arbolito seco. Vente de aquí, vente de aquí. Cúbrete con la montaña, anda. Coche, por detrás. Sí. Y delante hay otro, ¿lo ves? No. Uf, estamos en la mierda, ¿eh? Estamos en la mierda. Cúbrete, cúbrete. Del coche, el coche. Se han bajado. Nos han visto. ¿Te has dado cuenta? Sí, eh, eh, eh. Están detrás del coche. No, 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 no. No, 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 no. Si te han jodido el chaleco aquí tiene un chaleco todo. Voy a por él porque este está a media. El de ahí arriba está loteando, ahora va a venir para acá con toda la ira de que han matado a su colega. Mira lo he visto, está ahí donde han matado al otro, bueno donde han matado al otro ahí arriba. No lo he visto. Buah, el de la amica es la que está liando ¿Has visto el chaleco o no? Sí, ya lo llevo Pues tenemos que irnos y ese tío está ahí Detrás nuestra, eh Mira, mira, ahí, bajado, ¿lo ves? No, le veo, le veo Lleva una Ahí otra abajo Al suelo Cuidado, hay otro que te está flanqueando por la izquierda Buenísima ¿Has matado al que está a cuatro patas o a otro? Sí, al que está a cuatro patas Ah, pues hay otro más Ya, ya, ya Pero que... Le veo Lleva una ¿Que está aquí al lado mío? Sí, te entra No, no, por fuera de la casa, por fuera, rodeando Se mete por la ventana Va, 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 vele, vele, vele Muerto, muerto Buena, tío Mira, por cuatro ¿Me dejas la por cuatro y te doy la por ocho? Sí Ahí la he dejado Yo tiro la por ocho, ¿vale? Está bajo el toro Necesito curación, tío Vale, hay kits y hay energético, vale Te lo dejas ahí todo Vale, tenemos que parar por donde hemos venido, ¿vale? Como para el norte Sí ¿Podemos coger el coche? No, no, estamos andando ¿Has pillado todos los energéticos de esa mierda? Sí, tengo cuatro energéticos, tres coca-cola, seis kits ¿Tú quieres algo? No, ya llevo Va, venga, voy muy pegadito al borde Con mucho cuidado, tío Mirando por la montaña Coña, aquí hay un loot Sí, el que he matado yo O sea, el que he matado todo con cuatro patas Tiene un cinturón de balas para ti ¿Un cinturón de balas qué es, Tato? Para el car Ah, cógelo, tío Cuidado Cógemelo Ni siquiera suma aquí Abrete un poquito por la izquierda Vete a la montaña de la izquierda Toma Ok, tira Ah, vale No lo veo, tío Tenemos que cruzar, vamos Norte Estoy yendo, voy yo por la izquierda Sí, sí, pero baja allá para abajo Hay un buggy ahí delante ¿Lo ves el buggy? En el borde Estoy viéndolo, estoy viéndolo ¿Dónde, dónde, dónde? Uh, que te van a ver, Tato Yo no los veo ya Tienes que meterte, tío Que se coge el círculo Estoy aquí, cuidado Muerto Muerto ¿Desde aquí? Lo mato, lo mato yo al que estaba muerto Qué buena Me va, 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 entra De la izquierda, eh Desde la casa creo que es Puede ser Más lejos quizá, la piedra Me disparan La casa La casita, la casita ¿Está tirado? Sí Tiene la mierda A la derecha, en el árbol Al suelo ¿El del árbol lo has dado? A la derecha A la derecha tiene uno en el árbol No, no Va con la M24 Estoy justo detrás tuyo Te veo Está con el guillip Mátalo, yo ya estoy muerto Llevo un chaleco por tres yo, eh También está jodido ¿Está al centro o fuera? Se ha asomado, eh Se ha asomado Vale, vale Una piña no tiene Ahí sí, tiene este Sigue ahí ¡Bala! Vamos a volar Madre de Dios No le va a quitar Se te cierra, ¿no? Eso ya Buah, no llego, además O tírate dos directos Y corres más Eso que hace A ver si no me encuentro Nada por aquí, tío Esto es sitio ratas, ¿eh? Sí Como le vizzo la moccita El no te se tumba, tío Se le cierra Calla Mucho paso ahí, creo Wow, esos dos coches Es la muerte, tío Sí El que estás disparando tú Es el que estás disparando Espéralo Se piensa que está vivo El otro todavía Estoy en la mierda Estoy muerto Espérense Es raíz Espérense No está bien, ¿sabes? No tengo granada. Ahí los peces, si te agachas los verás mejor, no te verán a ti. Míralo. Te voy a rodear por el izquierdo, ah no se están matando ahí, queda hay dos, hay tres que diga. Gracias. 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 que estas dentro te diras justo ahi estoy 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 comprobando un poco aquel el que has matado antes no no es el que has matado antes pero es porque hay un tio ahi si si el que has matado es el que has visto y hay otro en el kelly creo sin granadas tio el chaleco roto bueno ya estoy muerto la has matado la has tirado son dos eh a la izquierda buenisima pues ya esta pollito ay me echo la fabulosa cantidad de 11 kills ok yo mandaba dos pues ya que que hay mas que hay más que hay más que hay más que hay más